Buenas noches, se acaba de informar en Liga 1 Radio que Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la federación, pidió su renuncia. ¿Es cierto eso y qué le genera estos rumores, esas informaciones que se vienen dando en los últimos días? Mira, sería bueno que le pregunten a Juan Carlos. Yo la verdad no sé nada, no me ha dicho nada, lo vi antes del partido, lo vi al final del partido. Upa, le estoy siendo hipócrita. Me extraña porque si se lo ha dicho a Liga 1, me lo debió, debió haber dicho que el vestuario, pero quiero pensar que es una situación que no es real. ¡En su casa una vez ese señor! ¡Está cagando al Perú! Escuchame, déjame hablar. Si Juan hace la Copa América, no sé cómo le va a dar. ¡Que no la haga! ¡Que se vaya a su casa hoy día y que le recita el contrato! Escuchame, yo no sé si va, pero lo que me parece a mí, así como está todo, es lo que yo dije ayer. Hoy, si Juan quiere jugar la Copa América... ¡Que Juan se vaya a su casa, hermano! ¡Ya Juan se vaya a su casa, hermano! ¡Ya no lo aguantamos más acá, ya Juan! ¡Lo hablé ayer! ¡Juan, Juan, Juan, Juan! ¡Me tiene con jugo, Juan! ¡Que se vaya a su casa una vez ese señor! ¡Está cagando al Perú! Escuchame, déjame hablar. Si Juan hace la Copa América, no sé cómo le va a dar. ¡Que no la haga! ¡Que se vaya a su casa hoy día y que le recita el contrato! ¡Está hablando en condicional, Juan! Lo que dije ayer yo, a mí me parece que si las cosas no van bien... Escuchame, pero lo que pasa es que, por ejemplo, hoy, está bien, faltan seis meses y hay un tiempo para elegir... ¡Yo ya no le doy un mango más de confianza a este tipo! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¡Es un disociador! ¡Se pelea con los jugadores! ¡Habla mal de los jugadores! ¡Se tira a los jugadores en contra! ¡No se le ve nada colectivamente! ¡Que él le puede defender a Juan Reynoso! ¡Yo no estoy defendiendo a Juan! ¡A Juan! ¡A Juan! ¡A Juan! ¡Porque tú trabajas con Juan! ¡Pero yo no defiendo a Juan! ¡Parece que sí! ¡No, yo te quiero decir algo! ¡No se está defendiendo nada! ¡Yo te quiero decir! ¡No se está defendiendo nada! ¡Es que yo te quiero decir! ¡Es que yéndose Juan! ¡Juan, Juan! ¡Hoy! ¡Se va a la mierda! ¡Juan, Juan Reynoso! ¡Cómo quieras llamarlo! ¡Siéndose Juan! ¡Estando Juan! ¡Ahora! ¡O en junio! ¡Yo lo que no quiero que pase! ¡Que llegue a junio! ¡Que no llegue a junio! ¡Es que no quiero que los números... ¡Es que no quiero que los números... ¡Es que no quiero que los números... ¡80% fuera! ¡Este tipo es el número de creces! ¿No me dejas hablar? ¡No! ¡Está bien, está bien! Yo creo que... ¡No me dejas hablar! ¡No me dejas de terminar la rama! ¡Deja de terminar la rama! ¡Deja de terminar la rama! ¡Ya, dale! ¡Ya, dale! ¡Yo lo que quiero! ¡Todos queremos hablar! ¡Sí, la Copa América! ¡Claro! ¡Esté o no esté! ¡Yo lo que no quiero que pase! ¡Es lo que dije ayer! ¡Es que los puntos que restan! ¡Estando o no estando Juan! ¡Le alcance para llegar al cupo que queremos clasificar! ¡Ya, ok! Ahora yo voy a un punto. ¡Estando o no estando Juan! ¡Estando Juan estamos cagados! ¡Así de simple! ¡Así de simple! Con Juan Reynoso esta selección está arruinada. ¡Te lo compro! Porque no se ve nada. ¡Nada de nada! ¡No tiene idea! ¡No tiene identidad! ¡Juega cualquier cosa! ¡Son voluntades en la cancha! ¡O no! ¡Claro! Pero hoy, hoy, te pregunto. Lozano, ¿tiene un plan? ¡Sí! ¡Pará, pará! ¡No entrar a la cárcel! ¡No entrar a la cárcel! ¡No, no, no! ¡Ese es su plan! ¡Ese es su plan! Esperando Venezuela. Grimaldo ahora. Se va por un verde. Y esto, vamos a ver cómo termina. Gianluca. Joao Grimaldo. ¡Sente quien llega! ¡Llega Jotuber! ¡Gol! 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 Se disfrazó de nueve. Se disfrazó de nueve, Jotung. Y aparece para notar con golpe de cabeza. Para abrir el marcador. Para que explote el Nacional. Para que exploten las gargantas aquí en el Nacional. Perú lo gana. Perú llegaba. Perú generaba. Perú tenía opciones. Y Jotung rompe el maleficio. Anota Perú en clasificatorias. Lo gana Perú en el Nacional. Perú uno. ¡Venezuela cero! El último gol que había gritado había sido también de Jotung. En ese mismo arco contra Paraguay. Hace mucho tiempo. El desborde de Grimaldo, la Juana, Paula. Y el desahogo de todos. De todo el estadio. Vamos que se puede. Vamos que lo merecíamos. Hace rato. Buenas noches. Se acaba de informar en Liga 1 Radio. Upa, escucha. Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la federación. Pidió su renuncia. Upa. ¿Es cierto eso? ¿Y qué le genera estos rumores, esas informaciones que se viene dando en los últimos días? Mira, sería bueno que le pregunten a Juan Carlos. Yo, la verdad, no sé nada. No me ha dicho nada. Lo vi antes del partido. Lo vi al final del partido. Upa, le está diciendo hipócrita. Me extraña porque si se lo ha dicho a Liga 1, me lo debió haber dicho que el Vestuario. Hipócrita, le está diciendo en vivo. Quiero pensar que es una situación que no es real. Quiero pensar. Le acaba de decir hipócrita a nivel nacional a Juan Carlos Oblitas, ¿ah? Se ha cumplido. Increíble, muchachos. Deje su like, ¿ah? Y en este proceso no has conseguido repetir una formación que está costando encontrarlo. Solo peloconcha. Sí, nos está costando. Nos está costando por la coyuntura. Tenemos jugadores que no están jugando en sus ligas. Puta madre, rico sobones, esos periodistas de mierda, señor. No hay ninguna pregunta dura para ese señor. Y esa situación nos complica dejar, hermano. Ninguna incisiva. Un plan de juego. Creo que hoy competimos y bastante bien hasta que pudimos sostener los esfuerzos. De ahí nos costó defendernos con la pelota. Mucho mérito también de Venezuela. Pero bueno. A mí no me importa el partido, hermano. No hagan preguntas del partido. Ya fue el partido. Mucho que analizar el partido. Repito. Tenemos un año para analizar ese partido, señor. De convencerlo, no va a tener ningún... O sea, no la pregunta del partido. Pregunta del momento. Y como siempre le digo, reposar. De la situación. Yo tomo las decisiones y, bueno, la verdad, no están saliendo. Siguiente pregunta. Fernando Eguzquiza, Latina. A ver. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Hasta qué punto eres consciente del ambiente, digamos, en el que nos encontramos todos? Hoy hay mucha tensión. La gente está muy molesta. Tú has dicho de que no vas a renunciar. Depende fundamentalmente, entonces, de la federación. Es la única manera que sean los dirigentes los que tomen la decisión. Porque tú te sientes firme en el cargo. De acuerdo a lo que acabas de decir. Bueno, depende que aquí había un proyecto. O sea, a mí cuando me fueron a buscar, todo este escenario que está pasando era una opción. Y esto se habló, se puso en la situación del contrato, previendo una situación mala como la que está pasando. Este, entonces, aquí nadie está siendo engañado. El tema, entiendo la coyuntura, la molestia de la gente, se respeta. Este, pero creo que el tema va más allá de solo los resultados. Pero bueno, repito, no voy a intentar dar más argumentos porque realmente siento que no viene al caso. Pero si lo quieres plantear de esa forma, la federación tomará su decisión si es que ellos creen conveniente que hay una decisión. Yo, la verdad, no soy de... No va a renunciar, ¿eh? De decir, bueno, tengo problemas hoy. No, el señor no va a renunciar a sus platas, señor. Inconforme. Yo decir, me voy. No, porque no es el mensaje que quiero para el ciudadano peruano de a pie. Que tengas algún problema en el trabajo y digas, no me voy. Como la gente me grita, me voy. Mejor me quedo, Carepalo. No se lo quisiera transmitir a los jugadores, menos a mis hijos. Creo que... O sea, estás inculcando ser sinvergüenza, Cochetumar, ¿eh? Última pregunta. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Víctor Tenerio, Diario El Diez. Bajo lo que acaba de decir, que creo que es más o menos por donde yo iba, por la pregunta de que no es el mensaje que quiere transmitir. Y pone de ejemplo de que es su trabajo. Yo le pregunto, ¿en qué momento siente usted de que no está haciendo su trabajo de buena manera y piensa más en que ya está perjudicando? O si no lo ve así, ¿en qué momento cree de que ya...? ¿Qué tendría que pasar para que usted considere que ya no podría seguir en el cargo? Es una muy buena pregunta. Hoy no ha pasado. Y ojalá no pase. Porque si pasara, no tendría ningún problema. Mira lo que habla, Dios mío. Este señor no tiene sangre en la cara. Hola.